Detenidos tres ciudadanos sirios en Alemania por su supuesta colaboración con el Daesh. Según el Ministerio Público, los tres solicitantes de asilo arrestados en varios centros de refugiados del Estado Federado de Schleswig-Holstein tuvieron vínculos con los terroristas de los atentados de París del pasado mes de noviembre. Los investigadores creen que se trataría de una célula durmiente enviada a Alemania por el Grupo Estado Islámico, el ministro del Interior Alemán. Todo apunta al hecho de que la misma banda de traficantes que llevó a Europa a los atacantes de París trajo a Alemania a los tres hombres que han sido detenidos. Todo indica también que los pasaportes que llevaban se hicieron en el mismo lugar, declaraba. Thomas de Messier ha destacado la importancia de una buena colaboración de los servicios de seguridad nacionales, ya que estos vínculos demuestran que el Daesh tiene en su punto de mira a todo Occidente y no solo a determinados países. El ministro del Interior ha pedido que se evite poner bajo sospecha a todos los refugiados, aunque ha reconocido que hay indicios de que entre ellos puede haber de manera aislada potenciales terroristas o simpatizantes. El pasado mes de julio un solicitante de asilo sembró el terror en un bar de la localidad alemana de Ansbach, en un ataque que dejó 15 heridos. El pasado mes de julio un solicitante de asilo sembró el terrorismo,